A menudo nos quejamos por la forma en que la maldad parece arropar al mundo y la manera en que muchos antivalores pasan a convertirse en el estilo de vida de muchas personas. A través de tantos mensajes y contenidos dañinos en el internet, la televisión, la radio y la música, percibimos como que el problema se va afianzando y hasta legitimando con el paso del tiempo. El tema inclusive fue profetizado por el Mesías cuando dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero quienes tienen el firme compromiso de vivir conforme a los planes de Dios también tienen el deber de ser la excepción a estos males. El llamado del Señor para este tiempo es continuar siendo la luz que alumbre al mundo en medio de las tinieblas para que con nuestras buenas obras glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. De seguro con gente que se determine a seguir siendo ejemplo, contribuiremos con un mundo mejor.